¡Suscríbete! Estaría como el club de los tigritos. Sí, pero sin baile. Exacto, sin baile. Pero pondría toda esa onda. Yo creo que eso es muy vieja escuela. Es vieja escuela. Es muy vieja escuela. Bueno, es toda una... Lo que pasa es que antes había tanta gente trabajando para un programa de televisión que cada uno hacía algo. Entonces daba tiempo de acomodar a hacer muchas cosas, ¿no? Había un señor que se encargaba del single, había un señor que se encargaba de la luz esta, había un señor que se encargaba de la luz aquella, un señor que se ocupaba de la cámara esta, un señor que enrollaba el cable. Sí, eso es verdad. Sin embargo, con el avance de todo esto, eso es innecesario. Se puede hacer todo eso y más sin necesidad de toda esa gente. Lo que pasa es que para mí antes la televisión y todo el entretenimiento era mucho más lento. 100%. Por eso es que se prestaba para que tú te calaras una entrada como que una canción. Pero tú sabes que me sorprendió, yo no soy... Canción de bienvenida. Y cuatro minutos en el intro. Sí. O uno va a ver en YouTube, te están viendo una canción y 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos, adelantá eso lo más que pueda. No quieres escuchar nada. Me sorprendió hoy, Antonella estaba viendo Saturday Night Live. Antonella es la hija de Juliet. Mi hija. Ajá. Él es Arturo de los Ríos, yo soy Juliet. Sí. Yo estoy mirando que aquí ya todo el mundo nos conoce. No, no, no. Pero yo sé que hay gente nueva, gracias por escucharnos. Antonella es la hija de Juliet y yo tengo otra hija. Sí, de la misma. Me da las dos unas bellezas encantadoras, una más que la otra. Sí, lo son. Mira, bueno, el tema es que Antonella ya estaba viendo Saturday Night Live. Ajá. Me sorpre... Night Live. Live. Sí, creo que es así. Ok. Saturday Night Live. Ok. Me sorprendió la cantidad de producción para un programa. Claro, porque es un viejo escuela. Yo nunca, o sea, yo tenía años que... De hecho, hoy le dije a Antonella, ¿cuánto tardes a gente en grabar un episodio? Claro, pero es que Saturday Night Live es viejísimo. Claro, pero eso lo están haciendo todavía. Ah, no sé. Sí, Arturo. Estaba viendo yo hoy un capítulo. Probablemente, pero tiene por eso, tiene la misma onda de televisión de toda la vida. Oye, pero es sketch y sketch y sketch y vestuarios diferentes. Invitan a super personalidades. Hoy estaba viendo uno con Kim Kardashian y dije, ¿cuánto tiempo estuvo Kim Kardashian grabando ese episodio? Sí, sí, sí. Y yo vi no menos de cinco sketch. Claro, porque además es televisión abierta de los Estados Unidos y tiene una población, o sea, es como decirte el sábado sensacional. Sí. Pero claro, renovado y con un humor súper sarcástico. Sí, pero me impresionó. Tenía mucho tiempo que no veía televisión y me impresionó que todavía exista un programa de ese estilo. No, no, aquí hay muchísimos, aquí hay muchísimos. Lo que pasa es que uno no es seguidor de nada, pero aquí hay, mira, hay uno que lleva el señor este que dijo la onda que se equivocó una vez. Pero él es de concursos. Claro, pero son programas de esos que tú te imaginas que ya no existen, son programas grandes que van familias y ganan dinero y toda la cosa. Lo que pasa es que uno, dentro de su onda, por lo menos en mi caso y en nuestro caso de No Ver Televisión, consume solamente el contenido de redes y te enteras de lo que pasa en la televisión venezolana. Que obviamente no hay nada, o sea, hay muy poco. Entonces tú dices, bueno, entonces se acabó, pero no, la verdad es que sigue la gente produciendo ese tipo de contenido porque todavía hay una población que mantiene vivo. Bueno, fíjate, me está sorprendiendo que Antonera lo vea. Que Antonera lo vea significa que es posible que esa generación siga. Claro, puedo decir y dar fe que Antonera es como un caso muy especial en relación al consumo de contenido. No, pero ya Arturo se reía. Claro, pero por eso. Yo volteaba a verla, si ella se estaba riendo como de verdad. Pero allá voy, ella tiene esa onda de señora mayor de ver, o sea, Antonera es una gente que se sentaba a ver la bomba cuando tenía 7 años. O sea, para que entiendan, Antonera tiene 19 años, está cerca de los 20. Más de los 20. Y la emoción de Antonera, o sea, su día ideal es que nos vayamos a la casa de mi tía y nos sentemos en el mueble a ver televisión juntos. Exactamente. Ese es su ideal de una tarde perfecta. Por eso te digo. Entonces, ella es un patrón de conducta no común para mí dentro de la población de esa edad. Sí. Claro, pero es porque la conecta con la casa, los abuelitos. Exactamente. Entonces, por eso te digo que no sé. Porque para mí hay una generación que ya cambió el patrón de consumo del entretenimiento totalmente. Mira, un inciso para mandarle un beso a Siberia González. Sí. Sí. Siberia, Dios te bendiga. Gracias por tus aportes constantes. Aquí su seguidora favorita en el mejor podcast del mundo. Sabemos que el señor Arturo jamás ha leído mi nombre. No, como que no. O sea, que te sorprendes. Les envío, les envío un beso eléctrico. Julieta, tu outfit está espectacular. Gracias, Siberia. Gracias, Siberia. Después te paso el dato. Oye, yo sigo sorprendido con el nombre. Yo no conozco más nadie que se llame Siberia. Para los que están llegando a nuevo, Siberia es nuestra seguidora, pero de las más fieles. De las premiums. Y además, exacto, y todo el tiempo está colaborando. Ella es nuestra productora ejecutiva, todo el tiempo está colaborando con este programa. Sí. Y Arturo pasó mucho tiempo que cada vez que leía su nombre, le dedicaba como una parte toda especial porque se sorprendía hasta que, bueno, que ya entendía, ojo, se seguía sorprendiendo, pero ya entiende que lo está repitiendo. Le manda un beso eléctrico en el dedo gordo. Qué abusado. Pero del pie o de la mano? Del pie, del pie. Así tipo, ¿sabes quién es Budo? Y Arturo. Claro, claro, el de los tres dueños. Un cantante venezolano. Él siempre dice que él ama lamer los pies. ¿sabes que en una época tú tuviste como, no digo que no lo tengas, pero una época de revuelo cuando salió el Instagram que habían páginas que reposteaban tus pies? Todavía lo hacen. Sí, tú te hiciste, o sea, para mí tú generaste por lo menos 100.000 seguidores instantáneos en una época solo por los enfermitos de los pies. Sí. Y la gente, cuando tú subías algo de pie, etiquetaba Budo, pero Budo, yo creo que por esa onda de camaradería, pues yo lo conozco y le tengo súper buena onda, además. Sí, él nunca me ha dicho nada. Abrazo, love you. Le puede decir, oíste, le puede decir, yo le quiero comer juanete, no le puedo decir. Ay, señor Budo, respéteme. Yo soy celoso. No, sí. Ahorita, ahorita están, que este es nuevo, este a mí sí me sorprendió y tiene como, creo que menos de un año. ¿Qué? Ahorita está la tendencia de las axilas. Sí. Ahorita son las axilas y me escriben por las axilas y muéstrame la axila y hace rato que no me muestras la axila. En serio. Pero, pero pa loco. La primera vez que yo escuché, o sea, yo sí sabía que existía esa onda, pero la primera vez que yo lo tuve así cerca fue cuando estuvo Tommy Hawk. No. Claro, él fue el que dijo que, que. Él no es Tommy Hawk. ¿Cómo se llama? Él se llama. Sammy Hawk. Sammy Hawk. Sammy Hawk. ya yo me fui para el patín de tel. Yo decía, ok. Sammy Hawk. Sammy Hawk. Él dijo en el programa que cómo le excitaba una axila. Sí. Y que tú tenías una axila divi. Nunca se me va a olvidar. El divi era el tope. Tiene esas axilas divi. ¿Cómo se nos va a olvidar su nombre? A mí me encanta. Me encanta verlo. Me encanta verlo en las redes. Él es maravilloso. Me encanta. Me encanta la sonrisa. Me encanta cómo baila. O sea, yo soy fan. Me parece que tiene un contenido increíble. No, pero más allá del contenido de Arturo, es él. Bueno, sí, lo que él hace, ¿no? Es un peluche. Es lindo. Es un peluche, es un peluche. Sí, ciertamente. Me gusta ese muchacho. Ciertamente es un tipo cool. Sammy, te queremos. Love you. Te queremos. Beso. Zah. Eléctrico para ti. En las axelas. Miren, chicos. No, bueno, la axila de Sammy, si no debe estar nada divertida. ¿Por qué? Bueno, para mí. No, bueno. No sería una axila que yo... Pero habla solo por ti, porque tienes que hablar por todas las personas. No sería una axila que yo fantasiara. Vamos a decirle a Sammy que nos mandé una foto de sus axilas, montamos en nuestra historia. Ahora, ¿tú prefieres una axila de un hombre peluda o afeitada? Me gusta que esté asiada. O sea, no me gusta ese pelo así que se le... Que suda y gota. No necesariamente totalmente depilado, si no le gusta, cosa que no me molesta. Ok. Pero sí, al menos que se los corte. Que se pase. A mí esos pelos así como una chiva, como... El que se le sale... No, 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 y que sude y se le empiezan esos pelos mojados. Ay, no, ay, no, por favor, no, no, de verdad, no. Y muy macho, muy todo, pero no. Tú nunca has tenido novios peluísimos. Sí, pero yo creo que se... Se cortaba. se podaba su... Su parte se la podaba. Arturo, no vengo acá a hablar de las partes otra vez. Pero ya, pero te pregunto. No tenemos memoria. Estoy hablando de las axilas. Ok, pero las partes por lo menos sí. Se las cuidaba, sí, se las cuidaba. No al ras, pero sí. Sí. Se le dio una gramita ahí. Arturo, seguimos hablando de las axilas, ¿no? Claro, de todo, no, yo digo de todo, en conjunto. Sí, no, a mí me gusta un hombre limpiecito. ¿Y quién es la persona más lampiña con la que tú has estado? No sé. No me acuerdo. Porque tú sabes. No, no te pregunto. No, para saber. Ay, tengo como una peluza en el ojo que me trae loca. Mira, oye, estoy ahora haciendo memoria porque tú me pones a pensar en esas cosas, Arturo. Bueno, porque eso son cosas, son cuentos, son historias, Julieta, de gente que ha vivido. O sea, pero ahora, porque, ¿y qué prefieres? O sea, ¿peluco o pelado? Arturo, pero cuando el tema se fue a esto, vamos a hablar de los maridos presos y ahora estamos hablando de la gente con el... Pero bueno, pero para ver, claro, pero tiene que ver con el marido preso, porque una gente que va a visitar el marido preso seguramente a peludo. You never know. Nunca se sabe. Mira, si pusimos este tema, este tema es un punto controversial, porque estábamos hablando, y entonces, dentro de las cosas que le han preguntado a Juliet, dice, bueno, la persona, por decirte, cayó detenida y la novio, la esposa, que tanto la amaba y toda la cosa, lo dejó. ¿Ok? O sea, terminó. Entonces, la persona en cuestión se sentía mal. ¿Tú qué opinas? ¿Lo dejarías o no lo dejarías? Antes de dar mi respuesta, quiero decir que llegamos a nombre de Saman Arepas. Making the best arepas in town. Arepas de uno, tres, cuatro sabores, las que se ajuste a tu mordida, síguenos en arroba samanarepas, www.samanarepas.com. Siempre lo decimos, si vienes al sur de la Florida y no visitas Saman Arepas, usted no visitó el sur de la Florida, allí vas a encontrar las arepas que realmente se ajustan a tu mordida, a tu mordisco. Arepas de todos los sabores, de todos los colores, cruzados, lo que tú quieras, un gran menú. Un gran menú. Así es. De hecho, tiene un menú gourmet y todo. Tiene menú gourmet, sí, tiene parguito frito. Saman Arepas, ubicado en la ciudad del Doral. Salmoncito. Y si usted pide en la entrada, dice, ay, qué rico, le dan el 20% de descuento. Oh, sí. Bueno, a lo que vamos, Arturo y yo, lo estábamos conversando hoy por un caso en particular. Exacto. Y mi respuesta es, o sea, si tu marido lo mete en preso, ¿tú esperarías a tu marido, apoyarías a tu marido o dejarías a tu marido? Lilian lo apoyó. Lilian lo apoyó, pero fíjate tú, lo que yo respondí, depende de por qué está preso. Si el señor está preso por matar a alguien, mi hermano conmigo no cuenta. No lo espero. Si el señor está preso, por ejemplo, como el futbolista este, que me parece, o sea, Dani Alves. Ajá. ¿Qué por acoso sexual? Por violación, no por acoso sexual, Arturo. Por violación, yo lo dejo. Ahora mira, quiero hacer un stop. Fíjate cómo es la justicia. Ajá. Justicia, pues no se puede llamar justicia. Él le pagó, o sea, lo obligaron a pagarle a la muchacha que fue víctima de esto, como 150 mil euros, una cosa así. Ok. ¿Y cuánto le dio al Estado para salir bajo fianza? Un millón. Un millón de euros. Ah, sí, un millón. Un millón de euros para el Estado. Ah. Y para la agraviada, 150 mil. La endevida va al revés. Primero, porque un señor que usted ya sabe que tiene esta tendencia puede salir a la calle. Punto número uno. Sí, claro, lo que pasa es que, ojo, yo no estoy poniendo las manos en el fuego por nadie. Por nadie. Pero claro, no, yo no, la verdad, yo no le he metido el ojo, por eso para mí es delicado opinar. Sin embargo, más o menos lo que he visto así por encima, pero ciertamente el tipo es un deportista súper exitoso y en teoría lo que alegan o lo que escuché en algún momento es que era, ojo, es que es delicado. Una fanática que lo acompañó a la habitación. Al baño. al baño. De la discoteca. Y el abuso de ella. Sí. Y ella no quería. Ella no quería y yo le voy a decir una cosa y se lo digo a nuestras hijas y se lo digo con toda mujer que hable. Usted puede decir que no en el momento que usted le dé la gana. Sí, 100%. Así usted haya llegado a la habitación del hotel con el hombre y ya se haya desnudado. Si usted dice que no a usted se le respeta. Así es. No, pero ella lo acompañó al hotel. Cuando estaba en el hotel me dio la gana de decir que no. Claro. Claro. No, no, no. En eso estamos súper claros. Ahora, ahí también llega el tema, yo estoy 100% de acuerdo contigo, pero llega el tema de que también hay loquitas que pueden, o sea, mira, ¿sabes qué? Y entonces viene quien dice la verdad. Claro, pero si ya un juez dijo el señor es culpable, me le da tanto a la muchacha porque sales libre si eres culpable. Sí. Al menos que usted me diga, mira, el caso no procede. Pues justamente porque si la parte agravia acepta la oferta, es así, se cuadra. No, pero es que ella no aceptó la oferta para desestimar el caso. Claro. O sea, fue como una penalización. Usted le da tanto a ella y tal. O sea, pero el caso fue adelante, se llevó adelante y si él se declaró, fue declarado, él no se declaró, fue declarado culpable por la ley. Culpable. Sí, es un tema complicado. Ajá, pero entonces el punto tuyo es que si dependiendo de la persona, dependiendo de por qué fue preso mi marido. Por qué cae preso, es que tú lo esperas o no lo esperas. Si es un ideal político, yo espero a mi marido. Si es un ideal político, yo lo espero. Y así tipo Mandela, 50 años. Bueno, hay que ir hablando, hay que ir hablando visita tras visita o no hablando. No, o sea, no, el primer día todo es decir te voy a esperar y vas a estar 50 años preso. Porque además también sería egoísta del tipo que está preso decirme espérame 50 años. Claro, es que allá es donde voy, allá es donde voy. Si ciertamente es algo así que bueno, que vamos a decir, nadie quiere caer en esa onda, ¿no? Pero después que caes, que ya vamos a decir, tienes una limitante en tu vida, limitar la vida de los demás es complejo. O sea, yo sentiría un peso mayor. Claro, también es cierto que es algo de lo que te puede llevar a seguir luchando dentro de una situación tan difícil como esta, donde dices, mira, alguien me está esperando. Así pasan 20 años, pero es muy raro. Es rubo, es muy rubo, es muy rubo. O sea, yo la verdad no le exigiría a nadie, mira, espérame. Y digo, mira, ¿sabes qué? Claro, lo que pasa es que también tiene mucho que ver los procesos. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo en el programa, una vez tuvimos a Chiqui Bombón, ¿te acuerdas? Sí. Y ella habló de que en ese momento el que era su pareja estaba preso. Tenía 11 años de condena que le faltaba por cumplir. Sí. Y ella dijo, yo lo espero. Yo, según lo que he visto, no lo esté esperando, no me consta. Pero me refiero a que había una fecha. Sí, te espero hasta dar la fecha. Exacto. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, un país como Venezuela, que la gente no tiene juicios, no tiene nada, tú no sabes, tú no sabes si lo tienes que esperar tres meses o si lo tienes que esperar a 40 años. Claro, pero incluso en ese punto que tú dices, te espero, el ser humano es demasiado cambiante. Claro. Entonces, si imagínate tú, tú dentro de una relación que tú te la estás llevando bien, que estás caminando juntos, que tal y que se yo, puede pasar que te aburriste de la persona, que cambió el interés por la persona, que ya tú no quieres estar con la persona, ¿cómo tú realmente aseguras que puedes estar pues arraigado a una relación que no es? O sea, que no es la que tú conociste. Ciertamente, hay un compromiso, hay algo ahí de amor y lealtad y toda la cosa, pero sin embargo, tú realmente tendrías que cambiar la mirada a una relación que es totalmente distinta a la que me prometiste. Y que tú no la escogiste. Claro, que no es la que, o sea, la persona, igual sucede para mí en los procesos, incluso, es más fuerte y siempre señalan al que deja cuando la persona enferma. También es un proceso totalmente distinto, sí, lo que pasa es que a la gente se le metió en la cabeza que en el amor, en la guerra, en la paz, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, no sé qué cosa. Sin embargo, ciertamente es una relación totalmente distinta como tú te obligas, ojo, suena frívolo, pero es verdad, como tú te obligas a querer una persona que no es realmente ni la sombra de la persona con la que quizás tú comenzaste la relación. La persona está totalmente enferma, no sé, por ahí va la cosa, entonces hay un proceso que sigas o no, bueno, chévere, qué bien que sigas, que sigas apoyándola, pues realmente uno a una persona y enfermo uno quiere ayudarla que salga adelante. Ahora, que la relación prospere, no lo sé, no lo sé, pues tú te estás obligando dependiendo de la personalidad de cada quien también. Sí, yo creo que es muy difícil porque si bien mi consejo siempre es cuando una relación no sirve o qué sé yo, déjalo, pero en este caso habría que pensar porque, o sea, tú estás afuera haciendo tu vida, es normal que alguien te caliente la oreja, es normal que conozca gente nueva y esa otra persona está ahí encerrada con su vida detenida, entonces, ¿qué pasa? Esa persona se está refugiando en ti, en el amor que tú le tienes, en la visitica, en el compartir, pero por un lado dices, ajá, ya no lo amo, pero lo dejo solo, o sea, totalmente solo, ese hombre es la... Sí, hay un tema consciente, de conciencia. O vivo mi vida, pero también, coño, si estoy con él, dejo de vivir mi vida, o sea, yo te digo, bueno, Dios no es libre, ojalá nunca nos pase, pero por amor a Dios. Pero bueno, también están las que les gusta, o sea, las que buscan, mira, o sea, estoy aquí disponible. No, es otro tipo de gente y eso es gente que no merece que uno lo converse aquí en el programa, o sea, gente que va y busca a Mario en la cárcel, o sea, no. Tú dices. Ay, Arturo, por favor, tú no has visto en la cárcel, no, bueno, pero es que de gusto hay de gusto. Ay, sí, pero yo no, yo no quiero, no quiero conectarme con eso. Con esa felda. Ay, sí, qué feo. Con esa cosa fea. Bueno, ahí dimos nuestro punto de vista en relación a todo esto. Queremos que dejen ustedes también aquí sus comentarios y tu marido. Cayó en la cárcel. Me acuerdo, nosotros tenemos una primita que acá es que había una fiesta que cantaba, pusieron preso a tu marido, Guillermina. A ella le encantaba cantar esa canción y yo decía, ¿por qué ella canta esa canción tan fuerte? Mira, nada de que lo metió en, a ver, nada de que se le metió en la cabeza. Lo normal sería estar en las buenas y en las malas. No digo, no dijo en caso de enfermedad, no digo en caso de enfermedad. Bueno, y las buenas y las malas no es eso, pues. Debe. Ay, sí, pero también hay gente, hay gente, hay gente de gente cuando se enferma, o sea, hay gente que se enferma y se deja ayudar y uno quiere estar ahí y hay gente que se pone insoportable y es como que, ay, no, llame como te curen porque de verdad, o depende. Yo sé que suena feo a la cosa, pero de verdad, hay gente de gente, hay gente de gente cuando se enferma. Sí, eso forma parte del proceso también como haya llevado a la vida. Sí, por ejemplo, fíjate cómo le cayeron encima, por ejemplo, figuras así públicas, Luis Fonsi, cuando terminó con, Estelita Llan. No, chico, con la que fue, Adamaris López. Es un desgraciado, ya se había curado el cáncer porque no la podía dejar, o sea, él la acompañó en el momento. Además se comió la enfermedad, exacto, ya no la podía dejar porque alguna vez tuvo cáncer, no chico, aceptó el favor. Ya caminó junto con ella. ahora tú sabes quién se la vio dura, el venezolano, el guapo, Ah, sí, Calzadilla. Ernesto Calzadilla se separó de su mujer en pleno proceso de cáncer. Lorena Meritano, se llama ella, una argentina preciosa. Pero bueno, uno no sabe qué pasó ahí. No, es lo que estoy diciendo. O sea, tú comienzas con una persona, pero la persona cambia y tú no tienes necesidad de estar con esa persona. O sea, ahora viene con un compromiso tuyo y hasta dónde llega tu nivel de conciencia. Miren, chicos, voy a comenzar con los problemas y los problemas llegan a nombre de Prosperidad y Finanzas. Prosperidad y Finanzas, llevamos más de año y medio hablando de Prosperidad y Finanzas. ¿Por qué? Porque ciertamente es una alternativa para usted que ha migrado a los Estados Unidos de tener esa posibilidad de ser libre económicamente. ¿Por qué? ¿Qué le va a garantizar a usted que con lo que está haciendo hoy, con el trabajo de hoy, con el negocio de hoy, va a poder realmente en un futuro tener esa libertad y esa independencia económica que tanto está buscando dentro de este país? Y justamente Prosperidad y Finanzas te ayuda a eso, te ayuda a conseguir ese plan B que te garantice cuando ya tú tengas la edad de retiro dentro de 10, 15, 20 o 30 años, esa canasta de dinero que puedas tú decir, bueno, ahora dispongo de esto, ¿para qué? Para hacer lo que yo quiera, para comenzar a viajar, para vivir con mi familia, para vivir tranquilo, para no depender de absolutamente nadie. Síguenos en arroba Prosperidad y Finanzas y consúltanos y con muchísimo gusto tendremos una reunión contigo. solo para personas en Estados Unidos y con sus papeles en regla. Guau, padrino, gracias, gracias, gracias. ¿Aparece Armando? Armando Bianchi. Gracias, padrino, que se te multiplique por millones. Saludos, un pequeño presente por el inicio de la primavera, gracias, gracias. Dar y dar, eso forma parte del... Dar y dar... Mira, voy con los problemas, chicos, aquí los problemas son los siguientes. Mira, atención... Oíste como supermusical, ¿verdad? Tenemos, sí, tenemos la función el próximo 2 de mayo en la mesa doral de La Cruda Verdad y se viene algo, señores, se está cocinando algo que de verdad, bueno, yo sé que va a crear revuelos, va a crear revuelos incluso en la familia, va a crear revuelos en los alrededores, todavía yo siento que es un paso complicado para todo el mundo, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Se viene, se viene. Entonces, yo creo que la próxima semana ya le vamos a estar avisando. Yo lo que sí les diría, no les quiero adelantar nada, pero una vez que digamos, tal fecha, pana, compra la entrada. Y de verdad les digo, no sé cuánto puede durar. Sí, exacto, aproveche porque vamos de día a día, no sabemos si para la próxima, entonces, si usted quiere el primer día, va, intente. Hay más personas involucradas, es lo que le podemos decir. No sabemos si eso aguante para una segunda, para una tercera, para una cuarta, probablemente alcanza para diez, no lo sabemos, pero le puedo garantizar una. Y no garantizamos que termine, no garantizamos hasta el final, pero vamos a poner nuestro mejor, ¿cómo se llama? Sí, nos vamos a poner todas las ganas. Esfuerzo. Esfuerzo en eso. Aquí voy, los problemas dicen así, me consigue una camisa de mi esposo con todo el borde del cuello lleno de maquillaje, help. Mi vida, bicarbonato, agua oxigenada, detergente y cepillo, no hay nada que el bicarbonato no pueda hacer. quítale esa mancha, échale hace. Mira, tú sabes que yo una vez, y yo te lo he contado, pero lo conté hace mucho, un amigo, ni siquiera era amigo mío, era amigo de mi papá, pero estaba conmigo, no sé por qué, y estábamos en una pizzería en Los Palos Grandes, que era el hermano de Giordano Di Marzo, Bebio Di Marzo, que en paz descanse. Esa pizzería ahí, siempre tocaba músico, entonces era súper divertida, esa onda caraqueña ahí en Los Palos Grandes. y estábamos de los más relajados viendo la música y comiendo y tal, y llegó una señora, claro, ese amigo de mi papá es muy particular, andaba salaroso, saleroso, y la señora llegó con su boca bien pintada de rojo, es la verdad, a ella no le hizo ni ojitos, ni nada, sino simplemente, él estaba, y claro, él como estaba como bailando y tal, o sea. Su encanto natural. Pero mira la maldad, la señora agarró y se estaba tomando, porque era una tipa grande, y se le acercó y le dijo, oye, ven acá, y le plasmó en su camisa blanca el beso con pintura roja aquí, y el tipo, y qué, cómo, no sabía qué hacer, porque obviamente ya llegase una esposa que le iba a decir una cosa que ni pasó, o sea, además iba a ganar un rollo de gratis, ¿no? porque el hombre no había hecho nada. No había hecho absolutamente nada, yo no entiendo, yo hay una cosa de energía que la tipa le dio, porque hacerle eso. Es que hay mujeres que les gusta generar conflictos en las otras. ¿Tú crees? Sí. Sí, hay mujeres que les gusta hacer, sí, Arturo, yo las conozco, hay mujeres como cizañosas, como de, lo voy a joder. De que nada más para joder. Voy a joder a ellas, sí, hay gente así, lamentablemente. Ay, bueno, yo no me he conseguido a nadie así, gracias a Dios, ni me quiero conseguir. Pero tú sabes, que yo, bueno, que uno tenga como pareja, o no sé si es porque nosotros somos figuras públicas y ese tipo de cosas la vemos diferente. Pero o sea, por ejemplo, Arturo llega aquí con la camisa llena de pintura y no sé, yo me voy a preguntar, ay, gordo, ¿qué te pasó? O sea, pero desgraciado tú. O sea, no sé. Ay, gordo, ¿qué te pasó? Bueno, no sé, Arturo. No, sí, obvio. No, no, sí. Te entiendo lo que estás diciendo. O sea, no voy a formar un lío para algo que no sé qué pasó. Te entiendo. Sí, no, te entiendo, te entiendo. Ahora que el señor todos los viernes salga a la misma hora y me llegué con la misma marquita y con un olorcito raro, coño, ya se pone capciosa, ¿no? O lo dejaría, no me pondría a percibir nada por el estilo. Y con jabón chiquitico. Sí, pero que sea una cosa, o sea, si es la primera vez que te conocí una compañera de trabajo lo abrazó, no sé. Sí. No sé qué pensar. Bueno, pero si es como... Es raro. Sí, es raro, sí es raro. Depende de que traba su madre, si su marido es payaso, por ejemplo, si su marido traba en un circo, eso vendría siendo normal. Pero hablando serio, el mensaje que dice que tú, ay, que mi marido llegó con... Si tú ya dudas de algo, no sé, o... Por eso te digo que eso tiene que ver de cómo va la relación. O viene con un raspón de rodillas hace rato y ya le agregó sal y pimienta a la sopa. Y eso es otra cosa, pero si, ajá, si el señor llegó ahí con una camisa manchada, pues pasa muchas cosas, de verdad. 100%. Por eso te digo, depende de cómo está la relación y cómo llevan los dos la relación. me llegó un maquillaje. Pero que todo sea bello, perfecto, que tú la lleves bien con tu marido, que todo esté chévere. Un día llegó con una camisa manchada, le pregunto, ay, gordo, ¿qué te pasó? Ahora, si tiene maquillada en los interiores, ya hay que... Hay que dar una mejor explicación. Hay que buscar una explicación diferente. No, que me la tropecé, coño, pero la tropecé en el huevo. pero si le digo, si usted está en esas andanzas, coño, a la vez, y usted mismo su ropita interior y se evita esos problemas, ¿no? Te agarra todos los lunas, todos los viernes, te agarra como la su ropita y la nava. Yo no creía algo. Yo tenía un amigo que era seguridad y viajaba conmigo a veces tal. Y el tipo, cuando llegaba de los viajes, la esposa le hacía como un chequeo a decir el tipo. Pero además el chequeo era súper... No lo quiero decir. Se la ponía en un tobo. Algo así, algo así. Una cosa así. Si flotaba, estaba hundido. Una vaina súper loca. Qué feo. Una cosa... Y él se lo hacía y decían, sí, sí, monstruo. Yo cuando llego, to, 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 me voy a hacer la prueba y yo... La prueba del tobo. ¿Usted alguna vez le ha hecho la prueba del tobo a su marido? Bueno, no sé, nunca le he hecho, pero siempre se ha hablado de eso. En mi familia se ha hablado de eso. Mi abuela decía. Qué mal andraje. Le meten la bola en un tobo. Si la bola flota es porque es tan ligerita. No, 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 no. Se cae, no sé. Pasemos, pasemos. Vamos a hacer la prueba. No, no, no. A mí siempre me van a flotar. ¿Dónde? Mira, sigo por acá. Decirle a mi marido que quiero saber la clave de su teléfono me convierte en cuayma. Mira. Yo creo que sí. Porque eso debe ser... Pero depende del tono, Arturo. Quiero la clave de tu teléfono. Dame la clave de tu teléfono. Voy a revisar esa vaina. Pero que tú le digas, me voy a necesitar buscarle uno de tu teléfono, pásame la clave. Eso ya es otra cosa, ¿no? Además, depende también. Porque si usted está pidiendo la clave del teléfono para realmente revisar el teléfono para que usted se va a meter en ese peón. Ay, porque te quédate las uñas. Para que usted se va a meter en ese lío. O sea, porque tú le puedes... Mete la clave para... X, mira, busco un número, no sé. X, me voy a mandar una foto. Pero pedirle el teléfono para revisarlo. Chama. Además que, mira, hay algo que nosotros hemos comentado, múltiples oportunidades en relación a eso. ¿Usted realmente está preparada para conseguir... O sea, si se consigue algo, lo que va a haber ahí y cómo va a actuar. Si eso le va a generar paz a su vida. Y si realmente es capaz de tomar la decisión de enfrentar eso. Es decir, de que usted diga, mira, ¿sabes qué? Si yo voy a enfrentar esto, bueno, yo me consigo esto y yo simplemente busqué, conseguí, me fui. Pero no es que busqué, conseguí drama, pelea, pata, puño, mordisco y me quedé. ¿No? Eso es clave. Voy a amargarse la vida. Entonces, si usted está llegando la fiesta en paz, ¿qué quiere usted? Ay, para buscar. Lo que un pedo. Voy a pelear esta noche. Para ver, para ver cómo caemos a golpe hoy. No, no tiene sentido. Sí, no. Para ver qué tan creativo es. Hay que irme en venta. No, chicas. Además, claro, yo sé que cada persona tiene su personalidad, vaga la redundancia. En nuestro caso, por ejemplo, Arturo tiene acceso a mi teléfono y yo tenga su teléfono. Pero tenemos acceso a nuestro teléfono para cosas de trabajo. Sí. Si un día yo veo a Arturo revisándome el teléfono, ahí se le acabó la clave del teléfono. Claro. O viceversa. O sea, yo a Arturo le puedo decir, gordo, porque además la tengo por si me olvida. Cada vez que lo voy a usar le tengo que decir, gordito, ¿cuál es que es la clave? Y él me da la clave. Ahora, si un día le digo cuál es que es la clave y está raro, coño, ya hay un cambio en la relación y entonces como que, ay, ¿qué pasó? O que yo le diga, dame la clave que te voy a revisar el teléfono. ¿Te aseguro que Arturo no va a decir? No. Y viceversa. O sea, no. Es que eso es demasiado personal. O sea. Es que depende, es que es como todo, depende del tono, de la actitud, del por qué, para qué. O sea, para mí eso forma parte incluso del respeto y de la independencia de cada quien. Sí, chico, la individualidad. Sí. Respeta a la gente que esto es robando teléfonos. O ese, desde otro punto de vista, eso no lo podía hacer de repente en hacer relaciones de adolescente que te voy a revisar. Y si no, sea más inteligente como hace el esposo de mi mamá, Pajarito, que lo que tiene es un Nokia de la, de la, de la culebrita. Y ahí no le llega nada. Mira, sigo por acá. Y nada queda guardado. No hay nube. Mi esposo volvió a guardar a un cacho en sus contras. Oye, estos sí son bravas, ¿verdad? Mi esposo volvió a guardar a un cacho en sus contactos y al parecer mantiene en contacto. ¿Qué opina? Ay, mi vida. O sea, usted ya lo perdonó una vez, ya deja el show. Mira, maigualía. Ay, sí. Ay, sí, ya deja el show. Ya usted corre ahí, corre ese maratón, si lo volvió a guardar y a usted ya lo guardó. O sea, pero hay más, ahí son ganas de amargarse la vida. Como ella sabe que él guardó eso. O sea, cómo él te dijo voy a guardar al cacho otra vez. ¿Te acuerdas por la que tuvimos el problema el año pasado? La estoy agregando a la agenda. ¿Te acuerdas el culito ese con el que yo salía? Yo lo había borrado, pero coño, me lo conseguí y la verdad me dieron gana de meterle otra vez. Es que la extraño, chica. La voy a guardar, la voy a guardar y bueno, nada, pero es para guardarla. No, para tenerle por si acaso. Por un por si acaso. Para la vida, mandarle feliz año. Mira, el otro día está, es que eso es tan complejo, de verdad, es complejo el estar pendiente. Porque además te voy a decir algo, pendiente o no pendiente, te guarda el cacho, no te guarda el cacho, la llame o no la llame, ese brother si va a comer, va a comer y usted si va a comer, va a comer y usted lo sabe. Y lo mejor de todo es que él ya sabe que tú lo sabes. Ajá. Entonces ya está más relajado. Entonces, ¿qué es? Ya está fluyendo ahí, fluye ahí. Ya, no le dices nada, usted es la loca. Ya. Ay, qué tema, sí, sí. ¿Para qué te pones a revisar? Si no tienes plan B, des el fastidio. Quédate con tu plan A mientras tanto. Usted consigue un plan B y bueno, usted, ojo por ojo. Ya. Y con timi, timi y cacho. Aunque tú sabes que el ojo por ojo es como decía Gandhi, ojo por ojo y todo el mundo tuerto. Sin embargo, la sociedad está machista, que lo hemos tenido incluso en el programa, donde uno de los dos ha sido infiel, conocido y tal, o sea, digo conocido, que conocen a la manda y todo el cuento y después vuelven y le pregunta si él hubiese hecho lo mismo con ella y él no. O sea, que ella, por ejemplo, ella lo perdona, pero él no la perdonaría. No. O sea, tú tan loco. O sea, yo te amo más a ti de lo que tú me amas a mí. No. No, tú tan loco, chico. No, porque además, bueno, si se rompió un acuerdo, se rompió un acuerdo, yo volví. No, pero si vamos a romper, vamos a romper todo. Ah, ahí es donde voy. Vamos a pegar todo. Exacto. Si yo, tal, ok, bueno, como ahí, pues. Porrón y cuenta nueva, cero mata cero. Ustedes montan cachos, yo también montan cachos. Y ya borramos y ya seguimos. Y ya, yo pongo esta piel, si te pones otra, yo pongo otra. Exacto. Pero que la cosa que desnivela, eso jamás, porque sobre esa relación no va a funcionar. No, usted come, yo como. Equilibrio, relaciones ante todo. La otra vez, estaba escuchando a la psicología de pareja que hablaba de eso. Claro, ella lo hablaba desde el tema y de la formalidad, de que la la la. Claro, ella tiene un punto que yo, la verdad, siempre he defendido. No lo aplico al todo, pero para mí tiene muchísima lógica. Que de hecho, lo leí con Osho hace mil años, es la primera vez. Que era, está sobrevalorado en la sociedad el tema de la, vamos a decir, la imposición luego del matrimonio de que eres mío. Y es de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque a la pareja le molesta que tenga otra persona en el Whatsapp. No es porque esté rompiendo incluso el acuerdo, sino es porque es mío. ¿Me entiendes? O sea, más allá del psicológicamente que el acuerdo, eso lo entiendes después. Es que yo tengo el síntoma de posesión de algo. Entonces, yo tengo un carro y yo quiero que más nadie se monte en mi carro. Ese es mi carro y lo estoy pagando. Lo mismo ocurre en el matrimonio cuando no eres consciente. Y ahí es donde ocurren los crímenes pasionales y las cosas locas y las golpizas y la gente se muere y se desmaya. Entonces, ay no, esa gente me pertenece. Y esto no le pertenece a nadie. Nadie. Nadie, nadie. Ni el hijo, ni la madre. Ella va a decir que los hijos... Ah, no, los hijos sí. Pero no le pertenece a nadie. Entonces, cuando nos quitamos ese sentir de posesión, sino que simplemente esa persona está porque quiere estar conmigo y bueno, nosotros la estamos pasando chévere y chévere y fluimos, la cosa cambia. Pero entonces... Sí, además amar en libertad. O sea, tú sabes lo feo que es que tu marido esté contigo porque tiene miedo a decirte que te quiere dejar. Ay no, chico. No. Hagame el favor. Maigualía. Ay no, qué pesadilla. Bueno, sigo por acá. Ay, vamos a seguir mejor. Mi esposo volvió a guardar un cacho. Ya va. El siguiente caso quiero que sepan que va a nombre de Fabiana PCM. La mejor asesora si tú necesitas comprar tu carro, si estás aquí en la Florida y quieres comprarte tu primer carro o quieres cambiar ya el carro que tienes, esta mujer te va a asesorar en la compra ideal para ti. La compra ideal para tu bolsillo, la compra ideal para tus necesidades y para tu familia. Búscala arroba Fabiana PCM. Ahí está. Beso Fabiana PCM, beso Fabiana. Inteligente, brillante. Beso eléctrico para ti y para Rómulo. ¿Eso fue para Rómulo? Para los dos. Ah, miren chicos, quería aprovechar y contarles. Nosotros estamos, bueno, ciertamente, la semana que viene tenemos el 2 de mayo. Yo me voy a un torneo dominicano. a representar la selección de Venezuela de Pickleball. De Pickleball. Ay, amor, qué emoción. Bueno, todo eso va y luego, este, ¿qué es lo que yo iba a decir? Me he concentrado. Que después de eso vamos a hacer una carrera por una montaña y después cuando nos queda un tiempito libre. Ah, no, que yo iba a decir que atención porque vamos a estar armando la gira para Latinoamérica y Europa pero no todavía con la cruz de verdad. Así que si usted ve anuncios y toda la cosa, yo sé por qué lo digo. No, nosotros no vamos ahorita para ningún lado, ni para Chile, ni para Argentina, cuando tengamos la fecha nosotros la avisaremos. ¿Ok? Importante resaltar que a los que dieron informaciones por ahí no la vieron desde nuestra cuenta. Nosotros les vamos a estar informando. Así que apenas esté todo concreto se los vamos a hacer llegar. Así que ayúdanos a correr la voz. Eso viene pronto. Así es. Mira, ajá, consejos, ¿cómo rehacer mi vida? Tengo una niña o tengo un niño, perdón, de cuatro años y no sé cómo actuaría si me ve con alguien. Bueno, eso está bien lo que está diciendo porque no es que ya tengo un tipo en la casa y tal, no es que un adolescente o algo así, sino un niño de cuatro años. Sí, para mí lo tiene que llevar easygoing. De hecho, tú lo manejaste así donde tratabas de no involucrar con las personas que estaban saliendo dentro de casa y dentro de familia porque ciertamente eso puede crear un desorden. ¿Por qué? Porque, a ver, la inteligencia emocional que tienes tú no la tiene el pequeñín. Entonces, si tú involucras mucho al pequeñín en una salida y una cosa e incluso le agarra cariño a la persona porque puede pasar y al año o a los seis meses cambia y luego viene otro y al año a los seis meses cambia y luego viene otro. Oye, realmente es un desorden para el niño. Sí, bueno, de hecho yo lo viví. Yo lo viví. La primera relación, digamos, seria que tuve después del divorcio Antoniana tendría, no sé, cuatro o cinco añitos. Ajá. Y recuerdo que cuando esa relación terminó, yo cometí el error de que, bueno, mira, es mi noviecito. Y cuando esa relación terminó, mi hija pasó por un guayabo. O sea, y me decía, y fulanito no viene hoy, no nos va a acompañar el fin de semana, y yo voy a ir a la playa, y yo dije, Dios mío, ¿qué hice? Hice un actor horrible. Así que yo les aconsejo a las mamás que están separadas, que su vida privada la mantengan. Después, conocí a mucha gente y su mamá muy amigable. Un amigo, un amigo, pero esa relación de mirada y vamos los fines de semana y nos acompaña para la fiestica, eso no volvió a pasar. Claro, la llevabas más relajada. Cuando empecé a salir con Arturo, la relación fue muy diferente porque como Arturo también tenía una hija, era, no es que yo estoy saliendo con un noviecito, era que estamos saliendo con las niñas a jugar. Y de hecho, pasó el tiempo y Antonella fue la que me dijo, mamá, ¿por qué tú no eres novia de Arturo? Y yo le dije, no, mi amor, yo no, no, no me parece. Con el señor tan guapo. Ella llamó a Arturo y organizó con él que Arturo me pidiera ser su novia. Es decir, todo fue como fluyendo solo, entre Samantha también. Además, nos pasaba que, o sea, por ejemplo, nosotros no nos dábamos besitos delante de ella, no había una agarradera, una cosa, éramos simplemente una mamá y un papá que estábamos llevando a nuestras chamas al parque o a la playa o a donde sea. Y lo manejamos así muchísimo tiempo. Pero muchísimo tiempo, hasta el sol de hoy mi hija de 19 años no me deja atrancar la puerta del cuarto, ¿no? Pero bueno, todo bien, eso es otro consejo que te daré más adelante para que eso no te pase, amiga. Pero sí, manténlo lo más alejado posible y bueno, ya cuando veas que tienes una relación estable, que ojo, tampoco uno tiene una vida comprada, no puedes saber cuánto te va a durar, pero sí es importante lo que dice Arturo, que el niño no vea tanta ida y venida. Claro, pero por eso tampoco tú te vas a privar de salir con alguien. No, no, por supuesto que no, chico. Mire, yo tenía un amigo, además el que entre es complicado dependiendo con quién entre, ¿no? porque los niños también son un tema y con el tema celos y todo eso, o sea, no es algo, para mí la persona que entra en una relación con un hijo no es algo fácil para nadie. si normalmente ya en una relación tú entras y ahí, bueno, hay el proceso de conocerse, si hay empatía, si conectan y todo eso, agregar un tercero, un cuarto, un quinto elemento, todo ese agregadito es un extra y ese extra no es fácil. yo tenía un amigo que estaba saliendo con una muchacha que tenía un hijo y, chamo, esto me marcó la vida porque además mi amigo estuvo tranquilito y tal y en aquella época yo lo veía como que imagínate saliendo con una mujer que tenía hijos, para mí era una locura, ¿no? porque yo tenía como 19 años, él tenía como 24, 10 meses y le decía ¿qué hace este pan a salir con una señora con hijos? ¿qué locura es esa? ¿qué le pasa? a los dos años yo tenía el mío. entonces el hecho es que él visitaba y el niño tenía como 3, 4 años y me decía chamo la cosa es horrible y pues yo la visito y ella entonces se me fue para la cocina y que hace una cosa y me dejó con el niño afuera en la casa en la sala y el niño jugaba y tal y de repente y de repente el niño se me queda viendo y pone el brazo así y se empezó a escupir el brazo y entonces él se le quedaba viendo imagínate tú el pan así sentadito viéndolo y como que mira qué haces y tal y el niño empieza se empieza a aviar el brazo a aviar el brazo a aviar el brazo y me dice pero le duró como 5 minutos echándose salida en el brazo y yo decía bueno que le pase a este niño el niño está enfermo y de repente cuando la mamá gritó que no sé quién si te voy a comer él dice que achú y le y le echó todo ese chorro y bajaba en la cara y el pan no sabía qué hacer porque además él hizo achú y se fue corriendo para la cocina a mí que me lleven a la policía no me importa te amo tú puedes creer eso te amo pero Arturo ese hijo puede ser hijo tuyo que niño maleo perfectamente yo hice cosas parecidas Arturo si yo cuento lo que tú hacías mi amor no lo que yo hacía no se puede contar pero yo hacía cosas parecidas pero esto me esto me marcó la vida porque yo decía yo no puedo creer yo le decía en serio bro te lo juro y entonces yo le decía mira este no sé quién si tu hijo tal cosa tú hiciste eso no el pan todo había cochino además hay que ser loco hay que buscar ese niño donde está hay que ser loco bueno nada aquí voy señores sigo sigo con esto tengo 11 años con mi esposo y la ex todavía vive en casa de mi suegra a ver que opina eso está duro te cuento otra vez pero mira que hace uno en ese caso Arturo tú sabes que hay hay familias que se enamoran es el mismo caso de lo que estábamos hablando pero en relación a madre padre o familia que presentan al novio y se encariñan tanto con el novio que le hacen la guerra al novio para otra posible relación pero claro yo me imagino que en este caso además esta persona de tener hijos con el señor me imagino yo no sé y bueno a tu novas a tu nieta con su mamá tengo 16 años con mi esposo y la ex todavía vive en casa de mi suegra que opina o sea como que yo estuviese a mi ex y con coqui todavía mira no no eso no camina eso no camina por ningún lado eso no es raro es raro pero si es verdad ojo no sé si este es el caso pero si hay suegras que les encanta como eso quedarse con la ex como para molestar a la nueva si porque esa también te la tuve y agarran eso como de trofeo de mira como joda aquella pero claro ya 11 años de convivencia es como raro es duro yo tengo yo tengo un amigo que cuando sufrió tanto cuando la la novia lo dejó que se mudó con la suegra y yo decía yo no puedo creer esto padre yo le decía brother que es eso como tú vas a estar viviendo con la suegra no porque claro estaba viviendo un momento crítico en su vida pero igual yo le decía brother o sea porque los primeros días yo dije bueno yo andé un guayabao y se fue a no sé como olía el cuarto de la edad pero ya cuando habían pasado una semana yo le hablaba seriamente y le decía brother no puede ser tú no puedes seguir viviendo allí y después lo entendió yo por eso no me encariño con nadie que le guste a mi hija escúchame bien con nadie oye yo si sería incapaz creo yo de meter o sea de como que mira voy a dejar a no sé quiencito y yo ay no no lo deje o sea de meterme en la relación yo lo hago para molestar lo hacemos todos los días yo lo hago para molestar de que no me gusta tal niño porque claro uno ciertamente va a tener ojo de papá y de tal va a tener más empatía con alguien que con otro 100% sin embargo eso uno no lo decide o sea uno no es el que va a decir mira tú te dejas casar o sea antes ocurría las angustiamos un poquito no juliet tú te encargas bellísimo de hacerlo tú eres la peor suegra que alguien puede tener ay arturo si te cae bien quizás no pero como ninguno te ha caído bien habrá que esperar habrá que esperar qué pasa por ejemplo samanta samanta arturo cuidado con lo que cuentas por favor que es la vida privada de las niñas por favor por favor de repente la lanzó y nadie sabía así que por favor cuentos exactos y específicos no tú sabes que samanta es la reina de la edición no sabemos que parte ha contado y que no no nos arriesguemos no nos arriesguemos a que llegue el contenido por ahí eso ahora si usted quiere pagar un contenido exclusivo quizás algún día en patreon estaremos hablando de los cuentos de las niñas pero aquí no no lo vamos a hacer por lo menos hoy me escribió media vez media vez ni siquiera mensaje completo hola chipita como está el papá más guemoso mira que vas a hacer y ya no hay internet se cayó se le cayó el internet claro quien te vas a ver hoy ya no no hay señal es margarita ya hoy yo estoy preocupado porque yo sé que en margarita no hay señal seguro se fue la luz si alguien sabe algo de cómo está la situación margarita por favor si de samanta nos avisa no se quedó sin internet pura esa señal ya terrible mira ese era un punto tú sabes que yo no me iba a tocar porque el tema político nosotros no nos metemos pero han escrito tanto ay no que es influencer y tal que no hablan de lo que pasa en venezuela miren nosotros hemos hablado si no habla le pecan y si no hablamos también ajá hemos hablado tanto de lo que pasa en venezuela lo hemos hecho todo además yo dentro de mi conciencia y dentro de mi punto de vista como ser humano objetivo y crítico de lo que puede suceder cómo yo voy a pensar que va a ocurrir algo diferente a lo que viene ocurriendo en el país con elecciones tras elecciones si sigue todo igual en relación a los que están mandando en venezuela entonces cuando usted dice no que es que ahora hicieron un juego diferente en qué momento usted pensó en qué momento usted creyó que ese juego diferente iba a ser distinto si el creador del juego sigue siendo el mismo entonces eso es simplemente para sufrir para sufrir para generar para generar un tema ay que esto que se va a lanzar esta que ahora no esta sino lanzó la señora y la señora otra tampoco no y ahora no se lo permite porque le tiene miedo que le va a tener miedo a quién a qué ajá entonces es un juego no se meta es un juego político hay cosas que Venezuela realmente lo ha hecho muy bien y el venezolano lo ha hecho muy bien y lo ha aprendido y es estar lejos del political game del juego político donde yo haciendo lo mío logro hacer un cambio y ahí es donde viene la cosa pero lo otro es gastar energía en creer que esto va a suceder si la misma gente la misma esquema la misma policía la misma militar los mismos políticos el mismo presidente son los que están llevando el juego el juego lo podemos nosotros jugar de manera distinta haciendo cada quien desde su nicho lo que se está haciendo con mi negocio con lo que yo estoy haciendo con hablando mira anulando de mi vida así como anulo las noticias negativas anulo de mi vida todo lo que tenga que ver con política brother se acabó porque no hay nadie que tenga la atención entonces yo no le estoy dando atención yo no soy un borrego más que le está dando atención a un presidente a un gobierno a un estado que dijo que no dijo eso es simplemente quitarte el poder a ti del foco de lo que tienes que hacer con tu vida entonces no vengan con su lloradera la gente tonta que si hablaron que si no hablaron miren es que es como que tuviesen una cosa aquí que no permite ver lo que sucede si yo creo Arturo que tiene mucho que ver como cuando uno tiene un problema y no es la solución porque está metido en el problema yo creo que es mucho más fácil verlo para el que está afuera y respeto infinitamente y se hace hasta lo imposible pero sí es un tema súper delicado yo lo que les digo es que siguen echándole pichón al que está allá trabajando durísimo igual al que está afuera trabajando durísimo pero es que es el pichón que uno le echa a todas partes por eso tanto el que está afuera como el que está adentro o sea pero bueno así es voy sigo por acá eso es por un punto pues leí un mensaje yo dije que le pasa a esta señora ya me iba a poner pero yo dije Arturo encuentra tu centro si no lo encontró y lo encontré tengo 11 años con mi esposo ya lo leí mi esposo tuvo un accidente y mi suegra quiere estar metida en mi casa pero ella está bien el tipo es pero lo pero la señora quiere ir cuidándolo con el señor ya está bien pero no mijo que todavía tiene el brazo repa repa pero el señor está bien que hace usted todavía aquí que todavía le hace falta la sopita de su mamá no váyase váyase ay chico bueno pero hay que hablarlo pero tú sabes que se lo tiene que hablar es él él a mí de hecho me pasó ahorita estoy viendo a mi mami desde aquí que está conectada cuando yo di a luz mi mamá me dijo hija me voy a ir todas las mañanas a ayudarte porque la primera semana es muy ruda yo te digo mi embarazo y mi parto y bueno mi vida como madre si mi mamá y si mi papá hubiese sido caótica y me acuerdo que esos primeros días mi mamá mi papá la dejaba en la mañanita en la casa y me acuerdo que a veces estábamos como durmiendo porque entre una siempre fue muy buen dormir estábamos durmiendo y mi mamá tocaba el timbre y nos despertábamos y yo iba y le abrí y tal y le pasaba a la bebé y toda la cosa y me ayudaba ya cuando después como de una semana que yo veía que entre una dormida también yo yo Juliet la hija le dije mami no es necesario que te vengas todas las mañanas porque más bien está interrumpiendo el sueño y mi mamá efectivamente bueno tú me avisas tú me llamas y yo voy abrió claro muy diferente así viene la otra persona pero hay que hacerlo con amor porque ojo no sé si la señora es impertinente y lo está haciendo para joder no lo sé pero bueno uno quiere cuidar a su hijo no importa la edad que tenga claro a Koki Arturito se le engancha una uñita y mira Koki aterriza aquí a corta uña a ver que le hago el niño en la uña la sopa y mira el tamaño que tiene y yo le digo Koki le está bien primero es mentira Koki le está bien Koki le está bien es mentira es mentira Koki a veces para nada porque puede venir y no le hace sopa allá es donde voy Koki viene y que visitame y la veo dos días pero dos días contando las horas de todo el viaje te voy a te voy a ir a visitar la veo el día que llega a veces porque cuando yo no la he ido a buscar la veo el cuarto día que está aquí la última vez que vino llegó y yo la vi como en el cuarto que tú me decías tú no has visto tu mamá y yo no pero entonces claro el malo soy yo pero yo soy el que tiene una rutina o sea claro ella está de vacaciones ella está de vacaciones ella tiene que estar para allá pero entonces yo le digo ya puedo ir para no estoy ahora en Miami Beach porque ella viene a hacer sus cositas tú eres súper ocupada entonces ella se pone y tiene una agenda y unas amistades una cosa que seguir oye no me contes eso porque me molesta sigo por acá señores bueno pero el señor que se ocupe de su mamá pues llegamos a nombre de Home Luxury Essence Home Luxury ese aroma que te puede dar ese estilo totalmente único distinto e inimitable de tu casa de tu carro de tu oficina donde tú lo coloques y vas a oler pues a Dubai a Praga a Barcelona a Madrid a Miami ahí está Home Luxury Essence los mejores aromas para tu casa hogar o oficina o tu carro o tu baño o lo que tú quieras todo lo que tú le quieras poner realmente un sello ahí está mis favoritos quiero decir mis favoritos para la gente que me pregunta mis favoritos son Barcelona y Praga son mis dos top 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 así es bueno sigo por acá y voy cerrando con esto le conseguí seis fotos íntimas a mi pareja ella me dijo que se las tomó y las borró nunca me las pasó a mí ah ok ok ya entendí a Ernesto no le llegaron las fotos ah él tomó fotos íntimas ella ella pero al amigo no le llegaron no le llegó al marido no le llegó se las iban a mandar claro están en proceso de se están imprimiendo están imprimiendo pero no te la ganaste no te la ganaste no pero si la tomaste dos semanas no bueno pero yo estoy en proceso y viendo esas no me gustaron le tenía que ser photoshop tú sabes que un pana lo dejaron por eso un pana en común ah sí 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 porque porque el amigo agarró y se metió en la bañera y además en el baño él agarró y lanzó video y todo con nombre no lo dejaron por eso lo dejaron por bruto él agarró y lanzó video mira aquí tengo aquí tengo todo este animal mira maigualía maigualía todo tuyo sí además con nombre casi con nombre y apellido nombre o sea no te lo ganaste te lo sudaste sobre nombre y cosas mira lo que tengo y tal y lo mandó y cuando lo mandó se lo mandó a la jeva y le dijeron epa pero y ahora cuando acá tú me dices caramelo se lo ganó se lo ganó se lo ganó a pulso se lo ganó se lo ganó un premio que darte a ti se ganó eso a pulso si usted está mayor y no puede con la tecnología ¿para qué se pone inventado? además de que está viendo el programa si usted ya si usted ya tiene previsión ¿para qué se pone aquí inventando? usted se va a sacar el amigo ahí y además se pone a nombre y apellido usted gafo entonces lo cuando además él me imagino así así sobrado y que mira agarra ahí pues y de repente le tocan la puerta y que mira chamo yo creo que ese man se quería ahogar y que mira este y para donde usted mandó eso qué vergüenza qué pena pobre hombre es un estúpido pero pobre hombre que un ser humano merece pasar por eso nadie merece pasar por eso porque él no es que es mala persona él no es un asesino nadie merece no es una belleza y además para mí deberían seguir juntos pero no pero bueno Arturo como no se meten en eso te lo es loco claro no no para mí no se lo ganó demasiado se lo sudo claro se lo sudo pero para mí deberían seguir juntos ya ahorita es momento que le puedan dar la oportunidad oye me te tengo cariño pero no te apoyo en eso mira yo una vez yo una vez de estúpido también venía yo en un carro con un pana que tú conoces y veníamos además por allá por quién sabe por dónde por Puerto Cabello y eran como las 3 de la mañana y según yo estaba no sé durmiendo y detrás según tú te estás durmiendo dices no según o sea esas eran horas de que yo estaba no sé durmiendo y el gafo empieza había gente atrás y empieza como con el jugueteo y la cosa y entonces empezó a decirle a una en medio de la locura como que sácatela el cuento es burda el hecho es que porque me pasó que tomó la foto de mi teléfono y usted fue con eso para su casa no peor y me dice pásamela y yo en medio de la vida que la paso y me pasó lo mismo y la pasa mentira 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 te lo juro pero a mi me dio chance a mi me dio chance de de borrar de borrar pero no era como ahora siempre quedaba la duda de que eso de que eso quedó en el mensaje ay Arturo que nervio no fue horrible fue horrible porque no es como ahora que tú ajá tú tal ay no que me da taquicardito ay que fuerte miren chicos bueno llegamos al final del programa gracias 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 por acompañarnos gracias por estar allí les recordamos que el 2 de mayo vamos a tener 2 de mayo del 2024 este año vamos a tener función en la mesa de oral las entradas están en www como vivir en pareja y no morir en el intento punto com y la semana que viene se vienen noticias se vienen noticias ayúdenos a compartir el contenido darle me gusta les recordamos que tenemos una guía y un libro en Amazon guía de como vivir en pareja y no morir en el intento todos aquellos que bueno que quieren salir un poco de la rutina y si quieres leer algo de como fue nuestro proceso y nuestra transición dentro de los Estados Unidos hasta hace par de años emigramos y lo logramos también lo tienes en Amazon además nos está ayudando nosotros a sostener nuestro programa y nuestro podcast los espero la semana que viene a la misma hora por la misma señal que Dios lo bendiga suscríbete 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 no te cuesta nada un beso no te cuesta nada no te cuesta nada no te cuesta nada no te cuesta nada